Buenas, contacto. ¡A la capa! ¡No! ¡A la capa! ¡A la capa! ¡A la capa! he aparcado a las 9 menos 7 minutos que va a hacer la corta pero va a hacer la corta dos veces a pepe en traya y otro como yo mi gps mi ola, mi reloj mi pulsómetro las patas no llueve muy bien de patas la verdad que me sorprendió bueno, una vistilla de Marbella desde arriba y corto la saluda que está grabando venga, agua, agua toma, toma, toma kilómetro 7,9 localizó todo el día aquí, esto esto nadie nos ha tocado esto ya está curado está curado, curado ya se, y esto está curado metro 8 y pico ocho y medio ya mismo llegamos en bueno, lo dejé un poquito ahí lo tenéis, y la carretera venga venga ahí va ahí va el año pasado es ahí por esto saltó esto, ¿no? este año no lo ha saltado, ¿no? este año no lo ha saltado, ¿no? este año lo ha saltado habrá uno por delante y otros dos más por detrás venga venga saludad a la cámara hehehe venga venga venga, cariño 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 venga, vamos arriba aquí señor Pova su pie su pie, salió con tu cámara, salió con tu cámara jajajaja hola que tal para Pova Gracias por enseñarme a hacer mountain bike Esto lo tenía allí en la casa Aquí el niño está cogiendo unos hábitos Venga suerte Pobá, me voy Adiós Pobá, este que kilómetro es? 13.50 Venga Y la media para allá Y un pitufillo Venga Pensé que era el dominguero Y yo joder, que no hay evitallamiento aquí Acuario Agua y acuario Ahí va el otron Yo no lo necesito No, ni yo casi Pero bueno Nosotros no te evitamos Te pones fuerte Tienen dos Aquí hay uno más Y tienen dos más ¿Quieren más acuario? Tenemos el 321 Agua Agua, acuario Y ahora el 321 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 Venga, vayamos 2, 3, 8 Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos Le damos Le damos. Y ahora. Le damos. Venga, Al fl pineal. Huelve. Venga, yo me voy a coger agua Paco? papetón vamos agua vamos correa la cruz vamos 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 bueno no sé si perderé el puesto pero los dejo a vista ahí está, Cable, Marbella Banu la Torre de Diego 10 Km no 22 享受 6 Km ¿la tienes? bueno gracias hasta luego maple Ahí vamos. Bueno, kilómetro 22, un poquillo antes de él, habitualmente he pegado un traspié. No me he caído, pero el enderezado, casi se me pilla el gemelo. ¡Buenas! 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 ¡Venga! Gracias. ¡Buenas! 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 Así que estamos bajando un poquito más tranquilo, pero se falla. ¡Buenas! 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 Se les sigue una hora antes, me ha cogido un tirón, pero 27 casi. ¡Oh! ¡Me acabo de doblar todo! ¡Oh! ¡Hostia! Tarte de 4 kilómetros meta y ya voy al trantrán, un poquito caído del tobillo y hay que cuidar, menos de 3 kilómetros para meta dan ganas de bañarse por aquí, pero más ganas tengo que quitarme los zapatos saliendo del campo ahí está, ahí está venga, ya queda poco venga, paga un poquito de platanito, acuario el platanito me lo dais a mi de cortadito, si no ah, pasa Mariano que se lo merece después de un tiempo corriendo un gran respiro, un buen aplauso sí señor, disfrútala, que estos aplausos son para ti dame un poco de respiro, sí señor eso es, disfruta, que es tuya gracias no, 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 cerveza no, que lo estoy dando Coca-Cola no tenéis? Coca-Cola no pues un insotónico, venga para ti, dime, háblame de tú, tenemos la misma edad más o menos nada y el primer premio para Salvador Pérez Marín fuerte aplauso para él de la alpina Benalmádera bien, bien, está ahí en todos lados cuidado, estoy grabando buena aquí andamos, aquí andamos he caído yo también corro fuerte aplauso Fede no se lo de, Fede, no se lo de no se lo de, Fede, vamos a ver a mí ponte el fotito fíjate 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 fíjate